Amigos, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Robert Ospedales. Bueno, vamos a hablar de algo bien interesante aquí. El Mister Olimpia 2007, donde, bueno, se dice que es posible que no se haya hecho la elección correcta del campeón Mister Olimpia, donde, bueno, ahí teníamos de segundo lugar a nuestro amigo Víctor Martínez. Lamentablemente se dice que es el Mister Olimpia sin corona. ¿Qué están haciendo allí? Esa es la primera ronda, amigos. Allí comienzan ahora lo que es las poses obligatorias. La ronda anterior, donde ustedes lo ven de frente, del lado, perfil izquierdo, perfil derecho y de espalda, es para, eso es lo que se llama la ronda de simetría. Sí, ver las proporciones del culturista, donde, bueno, allí supuestamente está relajado. Ustedes ven que no está relajado, pero ellos dicen que deberían estar relajados para poder ver las fallas, donde haya que entonces clasificar para ver la diferencia entre uno y otro. Porque cuando se hacen las poses, bueno, se pueden ocultar las obligatorias, estas que ustedes están viendo aquí, se pueden ocultar ciertas cosas allí, si se sabe posar. Ahora, ¿qué sucede aquí, amigos? Este es el top 4. Ya aquí se ha hecho todo lo que anteriormente se debe para llegar a este top 4, donde los jueces determinan que son los cuatro principales allí para pelear el primer lugar. Ustedes ven allí a Ronnie, ven a Jay Cotter al lado izquierdo, Ronnie al lado de nuestro amigo, Jay, perdón, Víctor Martínez y del otro lado a Dexter Jackson. Bueno, recuerden que para ese momento Dexter todavía no había ganado su primera Mister Olimpia, que estaba a punto de hacerlo. Pero ¿por qué ocurre ello? Ya allí en esa competencia, nuestro amigo Jay Cotter no estaba en su mejor forma. Si ustedes ven ese Jay Cotter allí, hubiese sido complicado haberle ganado a Ronnie Coleman el año anterior. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán que esto puede suceder. Amigos, recuerden que esto es bastante subjetivo. Hay varios jueces, no es uno, ni dos, ni tres, que deciden lo que es el campeón. Ahí ustedes están viendo que los están cambiando para los jueces tener una mejor perspectiva de las posiciones. Entonces, agarran y colocan o cambian a los competidores de un sitio a otro para poder, por lo menos, ya les voy a explicar si llegan a hacer el cambio. Es para poder calificar mejor las posiciones entre uno y otro a ver qué es lo que se debe hacer en ello. Ahora, les digo lo siguiente. Recuerden que esto es una federación que, no lo voy a decir, ellos no tratan de guardar los intereses del individual, sino los intereses de lo que es la organización. Ahora, ¿qué sucede? Ahí están otra vez haciendo la primera ronda, ahora esta es la segunda ronda de lo que es la pose obligatoria. Dice gente que Ronnie no debió haber quedado de cuarto, debió haber quedado de cuarto fue Dennis Wolfe. ¿Saben cómo son las cosas allí? Ya Ronnie Coleman no era el mismo. Cada vez se veía lo que era una parte de su cuerpo, la parte izquierda, por las lesiones, bastante desmejorada con lo que es la parte derecha. Eso se llama la simetría, amigos. Proporciones, bueno, ustedes bien saben que son la manera como usted tiene su allí cuerpo desarrollado. Lo que les iba diciendo, los intereses de la federación. Amigos, lamentablemente nosotros tenemos que ver que en Mosul Tech, ahí ustedes están viendo arriba la publicidad sobre la pantalla. Ellos tenían allí de contratado a Jake Kotlin. Y eso, amigos, es algo que pesa. Ustedes están viendo arriba parte de lo que es la publicidad. Ahora, eso que vieron ustedes ahorita fue la preselección. Ahora vamos a ver la final. Pero si ustedes se dan cuenta, Ronnie Coleman, de la preselección a Ronnie Coleman, de lo que es la final, se ve algo mejorado. Sacó más agua y el cuerpo se le ve algo mejor en comparación a lo que es la preselección. A mí lo que realmente único no me gusta de Víctor es la manera como posa relajado. Parece un robot. Pero ustedes pueden ver allí. Observen a Jake Kotlin. Ronnie Coleman, vean que se ve bastante mejorado. Ahí está el doble biceo de frente. Ustedes ven Dennis Wolf allí. Expansión dorsal de frente. Jake Kotlin. Perfil de pecho. Venga, vía nuestro amigo Víctor. Doble biceo de espalda. Expansión dorsal de espalda. Perfil de tríceps. ¿Por qué está el video adelantado así, amigos? Para evitar lo que es los derechos de autor. Porque tengo que modificar lo que es el contenido original. Para no caer en ello. Ahí está el más musculado. Anteriormente fue lo que es abdominales y piernas. Les están diciendo ahí que agarren un poquito de aire y quieren ver a Ronnie Coleman. Ustedes saben cómo los cambian. Vean. Ahora quieren ver a Ronnie Coleman cerca de Dennis Wolf. ¿Por qué? Amigos, ahí están tratando de decidir la posición de nuestro amigo Dennis Wolf y Ronnie Coleman. Sí, señor. Por eso ustedes lo ven ahí al lado, al lado. Eso tienen que entenderlo para que puedan aprender. Es el top seis. Entonces, allí el juez, al tener a Ronnie Coleman al lado de Dennis Wolf, pueden tener una apreciación mejor de las posiciones. Vean. Ahí está. Y determinan entonces, bueno, ustedes saben lo demás es historia. Ronnie quedó mejor posicionado que Dennis. Pero, amigos, yo les voy a confesar algo. Es el problema del culturismo. Yo soy tan fanático, tan fanboy de Ronnie Coleman. No me pongan a decir quién debió haber quedado allí. Ronnie. Pero bueno, posiblemente pudo haber quedado Dennis Wolf mejor que Ronnie. Eso ya va a subjetividad de cada uno. ¿Quieren que sea objetivo? Objetivo, objetivo, bueno, pudo haber quedado mejor posicionado nuestro amigo Dennis. Pero hay que estar allí, amigos. Yo realmente es lo que veo en la pantalla. Estando allí, posiblemente se tenga una mejor perspectiva de todo. Ahí ustedes ven el... Amigos, eso se califica también. Hay gente que dice, bueno, pero qué tonto verlos ahí a todos posando. Uno al lado de otro, todo. Allí se califica también lo que es el espectáculo que pueda dar el culturista sobre la tarima. Jay, para todos lados. Se siente confidente, como dicen por ahí. Creo que se dice así en español. En inglés dice confidence. Se siente con autoestima. Mira cómo está ahí echando broma. Víctor lo está siguiendo. Tiene que seguirlo, amigos. ¿Por qué lo tiene que seguir? Así todavía crea nuestro amigo Víctor Martínez que le pueda ganar. Si Víctor se aleja de él, recuerden que los ojos están puestos sobre el campeón. Él viene de ganar, es el campeón. Entonces, ¿qué sucede? Si él trata de apartarse diciendo, bueno, no, yo soy mejor que él. Los ojos pueden perderse con nuestro amigo Jay y no con nuestro amigo Víctor. Entonces, Víctor tiene que seguir al campeón y tratar de demostrar que puede ganarle. Tiene Melvin a Anthony. Tremendo oposador ese chico. El quinto puesto, el sexto, lo obtuvo allí nuestro amigo. Uy, están pitando, amigo. Veintiocho años. Primera participación en un Mr. Olimpia, según lo que acabo de escuchar. La gente pitó. El cuarto lugar. Miren cómo camina Ronnie. Ronnie no está caminando bien. Se pueden dar cuenta de eso, ¿no? La leyenda. El ocho veces allí Mr. Olimpia. Estoy traduciendo lo que ellos dicen, amigos, en este momento. El ocho veces Mr. Olimpia a Ronnie Coleman. Bueno, se está despidiendo. La gente aproveche. Tomen fotos, se espían de Ronnie, porque no lo van a volver a ver más sobre una tarima. Ronnie, Ronnie contento. Después que viene la despedida y comienza a llorar y todo eso. Bueno, no llorar. Ponen los ojos bastante aguados. Dester Jackson. Dester. Yo creo que Dester no estuvo muy contento con ese resultado. Se puede ver allí en la cara de él. Él es muy educado. Él no va a hacer algo así que termine ello. Pero ya allí les voy a mostrar donde creo yo que él no estaba muy de acuerdo con eso. Es por la expresión. Entonces, es la expresión, amigo. Ahí está. Eso es lo que yo quiero hablar aquí para que ustedes puedan entender algo. Cuando se sabe o cuando no se sabe los resultados. Tengan la seguridad, amigos, que mucha gente dice que, bueno, eso lo sabe ya todo el mundo quién ganó. Vean cómo está Víctor. Díganme ustedes si ustedes creen que Víctor cree que él perdió. Observen. Observen, Víctor. El otro nombre que ustedes vayan a escuchar será el campeón Mr. Olimpia 2007. Ahí toma el cheque. Bien, la expresión de Víctor. Amigos, tengan la seguridad. Bueno, yo no sé, a menos que ellos sean buenos actores. Yo no creo que Víctor sabía que iba a perder. Bueno, posiblemente sí, bueno, y sencillamente está haciendo allí la mueca, como dicen, de ellos. Pero así es la historia, amigos. Entonces, se despide. Roberos Pedales, como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor. Hasta luego, amigos. Gracias. Gracias.